Estamos con el profesor Walter Velázquez, yo no sé si ustedes han tenido oportunidad de conocer a Kipi, no Kipi es ella, ella es Kipi, no es cierto, es tu primera robot y acá Kipi no solamente ha venido sola, también ha venido acompañada, Walter ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchísimas gracias por la invitación a Latina y contento pues hemos venido a algunas reuniones acá a la capital de mucho tiempo y bueno, trayendo algunas novedades con esta robot. Walter, si bien yo soy familiar ya con Kipi porque ya es popular y ha salido y todo, pero sí hay gente que de repente recién la va a conocer, cuéntanos de qué se trata. Kipi es una robot, justamente considerada la primera robot quechablante de nuestro planeta, hemos encontrado el algoritmo justamente para que ella pueda responder muchas palabras y también en castellano, yo trabajo con 80% de mi colegio es familias quechablantes, entonces eso me permite un poquito mejorar la parte pedagógica, ayudarlos en ese punto y obviamente también nos responde en castellano y tiene su Kipi libro, tiene un libro con cientos de preguntas de ecología, tecnología, ciencias, geografía y que te la puede explicar. Ajá y bueno, la podemos ver en acción, pero no ha venido sola Kipi. Claro que sí, no, justamente hoy día ha traído a su hermanito también, tenemos acá a Jovan, Jovan significa jóvenes y adultos mayores básicamente y básicamente está preparado Jovan para justamente interactuar también con la modalidad de educación de adultos mayores, ¿no? A ver, vamos a ver. Vamos a conversar un poquito con Kipi, aquí tenemos esto, es este, su... Su librito. Su Kipi libro, este, te comento, es, todas las, los ítems, las preguntas que, tiene 98 desafíos que te puede ayudar Kipi. Guau. Aquí tenemos para familiarizarse, puedes trabajar el Ruray 2 o el Ruray 3. De repente lancemos una pregunta y hacemos, damos un ejemplo rapidito. Claro. A ver. Por ejemplo, bueno, primero conversa ella, ¿no? A ver, ¿cómo te llamas? Vamos a probar su sensor. Ya. Mi nombre es Kipi y soy una roja especial tierra. Muy bien, ella es Kipi, una robota especial y ecológica. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Yo soy el pueblo de Cualca, Ramba, Talla Casa, Huancabelica. Vas a saludar a Maritere. Levanta las manos. Salúdala. Guau. Muy bien. Y como, y como estás para este lado, gira motor a la izquierda. ¿Quieres que te mueva? Mueva. Va a girar su motor, te quería ver. Ay, la reía, la reía. A ver, gira motor a la derecha. Muy bien. La cámara, listo. O sea, pero, a ver, contémonos un poquito. Mira, imagínense, tú eres profesor, bueno, ella ya ha dicho de dónde son, ¿no? De Huancabelica. Tú tienes 33 años y hijo de una, de tu madre bibliotecaria, tu padre maestro y tú profesor de ciencia, innovación y tecnología. ¿Y en qué momento se te ocurre hacer toda esta maravilla? Bueno, ante las circunstancias justamente de la pandemia, los profesores, las primeras semanas, también nos preocupamos, pero no sabíamos la, digamos, la trascendencia, la dimensión. Entonces, se me ocurrió plantear alguna estrategia después de algunas visitas de campo que tuve a mis padres de familia. Hay muchas mamás que tampoco saben leer y escribir y dicen, profesor, sálvame, ayúdame, porque mi pequeña, este, no tienen ayuda. Y yo estaba repartiendo mis radios con el programa de Aprendo en Casa del Ministerio, ayudando, pues, en lo que se podía. Y de pronto regresé al laboratorio y dije, no, esto, algo tengo que hacer, esas radios están muy frías, hay que darle creatividad. Creo que la palabra es esa. Y en el laboratorio vi un pedazo de, digamos, una radio, un pedazo de galonero, una balanza. Pero además motivado por esas ganas de ayudar, de llevar conocimiento, de hacer todo este conocimiento también, vamos a decirlo, más potable para los chicos, ¿no? Sí, y entonces, decía, vamos a, la pandemia se empezó a poner en un concepto muy estresante para muchos. Vamos a darle alegría. Y hay muchas, todavía las brechas de internet, de repente todavía el servicio de internet no es tan bueno en muchas comunidades. Son 23 comunidades en el BRAEN de Colcabamba, en Huancabelica. Muchos de ellas no tienen servicio, obviamente, básico de internet, tal vez de las cuestiones básicas. Además, por la difícil situación también, estamos hablando del BRAEN, estamos hablando también de una situación donde hay violencia, donde hay droga, narcotráfico, que también todo eso, me imagino, influye en los chicos. Así es, entonces, vamos a darle la otra mirada, o sea, la creatividad, el pensamiento crítico, todas esas cositas, la curiosidad, juega un papel importante. Hice un laboratorio hace 10 años. Y en ese tiempo, antes de la pandemia, el laboratorio, pues, era sonrisas, experimentos, por ahí reventaba algo, una locura, y de pronto vacío. Y eso a mí, de una u otra manera, también me puso triste. Y ya Kipi casi es el, en realidad son los, y Jovan, son los, digamos, los robocitos más actualizados que hemos hecho último. En realidad acostumbramos con mis alumnos también. Y este es el bebito, el hijito o el amiguito. Sí. Este es Kipi, su hermanito. Sí, la pequeñita Kipi es esta, justamente, queremos hacer, vamos a hacer 100 cabecitas, ya están saliendo para noviembre, y queremos entregar a 100 niños rurales, o a 100 escuelas, no lo sé, para que, con las mismas funciones de Kipi, pero es más pequeñita, más, digamos, más de mochila, más de bolsillo. Claro, como para transportarla, llevarla. Claro, y si le presta tu celular o algo así, que es como un portacelular, y se va a conectar con su cerebro inmediatamente, y lo mismo, va a empezar a conversar los niños, los padres, y en realidad es un robot más familiar. Y lo bonito es que hecho, eso es hecho en una escuela pública, en un laboratorio humilde de Colcabamba, de Huancabelica, pero tiene una inteligencia cada vez mejor. Además es quechua hablante, le hemos escuchado hablar en español, pero también habla en quechua. Sí, habla justamente en quechua, recupera un poquito, la idea es que se comunica en su mismo lengua originario de la familia, entonces, y rompes un poco el esquema y dices, ¿cómo es eso? Un robot me habla, pero que me habla en quechua, y entonces hay muchas familias solamente, por ejemplo, quechua hablantes que no hablan nada de español, y es una oportunidad, hay un puentecito como para decir, oye, vamos intercambiando. Además, este libro maravilloso, que es súper completo, qué buen libro, hay poemas, ahí está Albert Einstein, o sea, tienes un poco de todo. Está, sí, es justamente, es un reforzador del aprendizaje de la indagación de la curiosidad con temas muy bonitos, hay poesía, canciones, hay una novela educativa de cómo Kipi cuenta, cómo ha ido a los diferentes pueblos, pero en forma de fábula. Encuentra a sus amiguitos, tiene el cuy leptón. Y todo ese contenido, Walter, ¿cómo lo has armado? ¿De dónde ha salido? Es un contenido maravilloso. Lo hemos escrito, toda la parte, el 80%, la he escrito, bueno, en las noches, ahí, o en el viaje. O sea, no solamente has hecho el robot, haces el libro, creas el contenido, tiene rimas, tiene poemas, tiene cuentos, tiene fábulas, habla en quechua. Y la última parte, que se llama Kipi. Ah, piensa que le has preguntado. ¿Qué cosa cree que le he preguntado? Ella ha escuchado, este, cómo se dice, quechua verde, entonces, pero bueno, es una robota, está respondiendo. A ver, pregúntale algo más, algo más. Otra cosita, pregúntale. A ver, vamos a ver, con, acá vamos a, justamente la parte de atrás de su Kipi. Ah, usted tiene que preguntarle, porque quiere que reconozca a tu. Pero es que acá también ella tiene unas preguntas, porque hay preguntas para conocerla, ¿no? Así es, vamos a empezar y luego. ¿Cuál es tu color favorito? Tengo dos colores favoritos, el color negro y el color azul. ¿Y cuál es el mío? ¿Cuál es el rojo? El rojo. ¿Y en qué hecho, a rojo? Un cajo. Pucay, nos va enseñando y podemos empezar a conectar esos contenidos. Ahora le estamos dando la espalda a la cámara. Ahora, Kipi, si me permites, voy a ayudarte a moverte para que mires bonito la cámara y tus ojitos estén mirando la cámara. Ahí está. Pero antes de voltearla, Kipi, ¿qué tiene atrás? Ah, tiene su Kipi, justamente por eso se llama. Justamente su Kipi. Por eso la había volteado. Claro. Esta es su Kipi, de nuestra amanta andina que representa, pero ella carga. La gente andina carga a sus hijitos, sus mulcos, pero ella carga su panel solar porque es ecológica. Se recarga por el panel solar, transforma la energía solar en mecánica y se mueve. Hasta en eso he pensado. Ah, es mujer. No, pero hasta en eso he pensado me refiero a la energía solar. Ah, sí, por supuesto. Uniendo, conectando tantas cosas, ¿no? La energía, conectando el quechua, conectando, bueno, el español con el quechua, la cultura, las fábulas, la manera de enseñarle a los niños a través del cuento. Claro, en realidad al principio no era tan avanzada. Solamente utilicé material reciclado, una radio, un pedazo de galonera, una balanza. Y ya para finales del año pasado, justamente la empresa Calle Paez la que nos comunica, me dice, ¿cómo podemos unir fuerzas? Y de pronto le dije, necesitamos sensores, necesitamos cosas así, si queremos verla mejor. Y de 20, 30 palabras, ahora son cientos de palabras, el cual justamente he venido a Lima para reunirme con ellos también. Y ahí está Kipi, le hemos traído para que la salude acá. Oye, excelente. Yo siempre saludo cuando la empresa privada apoya este tipo de iniciativas. Y yo creo que tú podrías tener como una especie de centro donde incentives a otras personas interesadas como tú. Y tú los formes, tú los ayudas a hacer un montón de estos, de un montón de Kipis, ¿no? Estamos en ese camino con mi equipo, mis alumnos. No tenemos trabajo allá todavía, los alumnos tampoco. Y nos hemos creado nuestro propio trabajo. Hacer robots sociales que motiven, que incentiven a la, digamos, a los niños, a los estudiantes. Por eso es que tenemos siete, y ya está justamente, gracias a la empresa privada, tenemos siete. Están en siete comunidades, están trabajando ya con las escuelas que han empezado la semipresencialidad. Están motivando a sus niños. Y eso es muy bueno, que la educación no debe parar a pesar de la pandemia. Y además la educación tiene que tener también una forma de llegar, ¿no? Cada contexto es distinto. Y cuando tú llegas, no solamente en su idioma, como es el caso del quechua, pero llegas también con su forma de entender el mundo. La cosmovisión es distinta de repente en la sierra. Y tú agarras esos cuentitos, estas fábulas, donde involucras a los animalitos, donde involucras a los sapos, donde involucras todo aquello que forma parte de cómo ellos se entienden en el mundo. Es que nosotros, los peruanos, tenemos 17 culturas antes de los incas, las preincaicas. Y la serpiente amaru representa la creatividad. El cóndor andino representa nuestra destreza, nuestra humildad. Y el puma representa la fuerza y la paciencia. Con esos conceptos de identidad, eso es lo que representa a Kipi, representa a la mujer, a la niña andina. Yo quiero ver a mis alumnas como Kipi, que sepan muchas cosas. ¿Y sabes qué me gusta? Que Kipi sea mujer. Es así. Eso es muy bonito porque has podido ser un robot hombre. Tu primer robot ha podido ser hombre. Sí, pues, ella representa un poco a la... y quiero ver así a las alumnas, que sepan muchas cosas. ¿Y cómo así decide que sea precisamente mujer? Justo en la forma, en la última parte, haciendo pruebas, digamos, ¿cómo vamos a cargarla? ¿Cómo vamos a empezar a trabajar con esta parte? Y una de las piezas claves es la batería y por dónde se recarga, etc. Y una de las piezas que pusimos es, pues, así, pum, le puse una espaldita. Y no sé, dije, ¿cómo voy a ponerle? ¿Qué color va a ir? Porque tiene que jugar color, diseño. Claro. Y vi una manta, un pedazo, y dije, le iba a cargar como una mantita, pero al final terminó como un diseño y ella carga su panel solar por ahí. Claro, esta jeep y esta famosa matita que conocemos todos, tan bonita, tan colorida, con diseños tan lindos, y luego se convierte, pues, en esta manera como se carga en la sierra, en tantas cosas, ¿no? Y además ella metafóricamente nos enseña, porque todos los, al menos los humanos, cargamos a veces problemas, a veces angustia, a veces pena. Nos llenamos la mochila. Nos llenamos ahí. Y Kipi dice, oye, cárgate, pero cárgate de alegría y esperanza. Ponga todo lo que no sirve y cárgate de lo bueno. En este caso ella se carga de energía solar también. Y es que en realidad es un diseño justamente educativo. Yo soy como profesor, le doy la mirada pedagógica educativa por la esquina que se le pueda ver a Kipi, porque levanta los brazos, porque sus ojitos se encienden. Tiene tres colores en los ojos. Cuando la casa o el pueblito está sucio, prende rojo, está molesta. Pero cuando está de verde, ella ama la ecología, respeta el medio ambiente y ella se emociona. Y cuando está de azul, quiere paz y tranquilidad. Guau, o sea que encima todavía comparte todo esto y los chicos lo saben y saben lo importante de tener todo esto. De repente, a ver, cuéntame algo más. Kipi no solamente es el equipo, tiene su aplicación. Está en 3D. Los niños que no pueden estar, porque no podemos hacer robots para todas las escuelas tal vez, o para todas las casas, aparece en tu teléfono como Kipi 3D. ¿Y podemos tener eso? Claro, acá está, acá está justamente. Pero hay que escucharme. ¿Dónde está el micropechero? Para que, ah, acá está. Para que Kipi hable y poderle escuchar, vamos a ponerle aquí su micrito. Pero vamos a hacer otro ejemplito. Ah, claro, no, acá está, aparece en el teléfono. Entonces, afortunadamente, ya un poquito llegaron algunas tablas a... Vamos, te va a hablar. Y acá aparece. Vamos a enseñarle a la cámara. Claro. Miren. Pero siempre hay... Pero siempre hay cocodrilos que no le dejan hacer la tarea. Y ella bota energía, bota energía y básicamente las paraliza por 40 segundos. O sea, Kipi es la protagonista de este cuento y los cocodrilos son los antagonistas que vienen a evitar que proban. Sí, le dicen, no, claro, no busques información, no hagas tu tarea. Pero ella busca muchas cositas, busca también retos. Y entonces, este, entonces se encuentra ahí las tareitas, la información también. Y entonces le van preguntando, por ejemplo, lo que le hemos preguntado hace un momento. ¿En qué hecho? A rojo. Bota. 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 Entonces ya puede ir manejando. Y también escuchó ella. Claro, también escuchó. Y entonces en el camino, este, gracias a Kipi, este, nos llamaron una organización alemana. Te cuento, estamos felices. Porque nos llamaron desde Alemania y nos dijeron de BB International. Este, le hemos visto a Kipi, nos encanta. Pero, este, ¿qué hacemos? Queremos tenerla en Alemania. Pero algo más. Y tenemos siete Kipis y nació, este, su hermanito. Este año es la primera vez que le ponemos en televisión. Se llama Jovan para que trabaje con jóvenes y adultos. Porque también existe la modalidad en nuestro país de jóvenes y adultos que realmente de repente no se han integrado a la parte regular y no están atendidos. Entonces, este, va a viajar a Berlín el próximo año. También la va a llevar a su hermanita. Va a estar en una exhibición justamente en un congreso mundial de jóvenes y adultos. Los dos hermanitos tienen que viajar ahora. Y, además, llegó una delegación de Corea a nuestro pueblo, desde Corea, a visitar a Kipi. Oye, ahora Kipi va a bailar K-pop. Seguramente va a incorporar todo eso. Pero hay algo interesante. Corea, los países de Asia, etcétera. Ellos, bueno, nos llevan años al Perú en tecnología. Pero ellos han venido por algo. En diferentes partes del mundo se enseña el quechua. Y ellos han reconocido eso. Dicen, pero hay una robot peruana andina que si yo siendo de otro país enseño, qué mejor. Hay que invitarla. Entonces, también tenemos para Corea y tenemos para Alemania. Esa es para nosotros. Es una alegría como equipo. Por supuesto. Y más aún como una escuela pública, mayolina, de huancabelica del Braem. Donde realmente, tal vez, ese taller que lo he hecho hace 10 años es pensando en que los chicos deben ir por el camino de la educación. Y tal vez no de otros espacios que los quieren absorber. Y te refieres a otros espacios porque, como me has comentado, todo esto se desarrolla en el Braem. Y muchos chicos, lamentablemente, desde muy pequeñitos, son captados por el narcotráfico. Justamente. Es un problema. Los hacen cargar en sus espalditas, los hacen cargar muchas veces la coca. Mira, este, ya bueno, en nuestro país no es un caso oculto. Los mochileros están a la orden del día a veces. Y, obviamente, tiene que ser joven, adolescente, fuerte, etcétera. Y, bueno, desde el sentido educativo como profesor, la responsabilidad, inclusive, de inculcar valores, inculcar conceptos, definiciones claves para que ellos, más bien, se direccionen por el camino educativo, creativo, este, es parte de la función. Walter, ¿y cuál es tu sueño? Yo te escucho hablar con tanta pasión, te escucho que has hecho de esto. O sea, ¿de verdad que tú podrías llevarte todos los premios a nivel mundial? No. Ya has sido reconocido como una persona del Bicentenario, un hombre del Bicentenario también. Porque, realmente, yo creo que hacer patria es hacer este tipo de cosas. Pero, de repente, ¿cómo te proyectas de acá? Un año, dos años, cinco años. ¿Qué te gustaría que sucediera con este maravilloso proyecto? Le he puesto ahí. Yo vine a Lima, justamente, por la invitación de Calpa Generación. Le he puesto un reto. Le digo, esto es el mejor robotcito de Huancabelica. Y marca peruana. Y a DBB International le dije, este también es en versión varoncito, porque tiene los colores del Perú. Si te das cuenta, tiene los colores del Perú. Entonces, ¿por qué va a viajar a representar a nuestro país? Pero creo que hay que evolucionar. Hay que darle la mirada a la ciencia y la tecnología, porque también es una herramienta de avance del país. Hay muchas buenas universidades en nuestro país también. Y creo que la intención personal, y con el equipo de alumnos que estoy trabajando, de mis alumnos, es evolucionar primero el cerebro robótico, de joven, de kipi. Ahora tenemos una mini kipi para las escuelas. Y a ir avanzando, porque, en realidad, nosotros no somos una fábrica, pero tampoco no nos exime de poner creatividad a ciencia. Pero sí puede ser un estímulo y un ejemplo de cómo se deben hacer las cosas para incorporar la ciencia y la tecnología en la educación. La ciencia y la tecnología no es crear un ministerio, no es funcionarios, no es puesto de trabajo. Justamente es incorporar a quienes, como tú, no solamente conocen lo que hacen, sino que tienen la pasión para hacer los grandes cambios, ¿no? Además, esto es integrado, especializado para la pedagogía, para la educación. Es un aporte que queremos, imaginemos que pongámonos como país, como marca Perú, entre comillas, algo que pueda mejorar y que no solamente sirva a los niños, a los estudiantes, adolescentes, adultos, no lo sé, de nuestro país, sino también nos han llamado al Facebook de Kipi Robot, nos han escrito gente de diferentes partes del mundo. Entonces, les ha atraído mucho y creo que la ciencia y la tecnología está bastante, digamos, en vanguardia también siempre, va evolucionando y, claro, tenemos que evolucionar más su cerebro. Hay ideas de reconocimiento de rostros, de colores, de movimientos, de que los chicos sin saber programación y el negocio de programación avanzada pueden programarlo a los robots. Pueden programarlo y pueden empezar a acercarse de manera lúdica. Los niños ahora ya descargan aplicaciones, juegan y ahora pues un niño de 7, 8 años va a poder controlar bajo la perspectiva que tenga a Kipi y le puede dar movimientos. Y qué facilidad además tienen los chicos ahora para conectarse y entender, ¿no? Es que la escuela, Maritere, ha evolucionado. A veces los profesores hemos nacido cuando todavía no existía celular ni computadora, todavía los software avanzaron y ahora los chicos están naciendo cuando están en presencia de inteligencia artificial y todo. Tenemos que avanzar a la vanguardia. Tenemos que estar un paso más adelante. Y mirar adelante, ya pensar como país. Como país tiene que ser una política de Estado, tiene que haber una decisión política de incorporar la ciencia, la tecnología en absolutamente todo. Yo te quiero felicitar, me siento muy orgullosa. No, gracias a ti por la invitación. Te felicito, realmente me quedo corta en palabras, en halagos para todo lo que estás haciendo por tantos niños, por tantas escuelas en el BRAE. Y que tu ejemplo sirva de motivación para que esto crezca y sea más grande. Gracias a la empresa privada, siempre lo digo, la empresa privada sin ellos, sin la plata, sin el capital, sin la inversión. Estos proyectos quedarían de repente en sueños. Porque aún cuando no es un gran capital y tiene mucho más que ver con hacer con poco, mucho, pero sí se necesita, de todas maneras, un poquito de inversión. Yo quiero, para despedir este segmento, me quedaría toda la mañana conversando, me parece maravilloso, siguiendo conversando con ella. ¿Puede despedirse también? Va a mandarte un saludito. Vamos a preguntarle algo chiquitito. Y como se va a alemán y la lleva, sabe hablar alemán. Así es que, joven, Kipi, es una mezcla acá de ideas. Y al próximo volumen, número 2, Kipi se encuentra con su hermanito y su hermanito le dice, ¿qué haces con los humanos? Kipi, tú eres de la familia Robot, ¿qué haces ahí? Y vamos a ver en qué desenlaza el próximo libro, el número 2, que también lo hemos conocido como Kipi Libro, ¿no? Miren este libro, por favor. Miren qué maravilla, tiene absolutamente todo. A ver, me muevo un poquito. Listo. A ver, por acá. A ver, Kipi, nos vamos a despedir. Adelante, adelante. No des mucho la espalda de la cámara, para que podamos ubicarnos. Ponte más al costeito, ahí es que en el medio. A ver, adelante. Muy bien. A ver, ahí estamos. Le voy a poner por acá. No sé, ya estamos en media mañana. A ver, ¿en qué he hecho a buenos días? Buenos días significa alguien puncha. Alguien puncha, Maritere. Además, como que muestra algo. A ver, muéstrame, video 1. Video 1. Entonces, los niños también tienen la posibilidad de cuando están trabajando, interactúan con el video, etcétera. Vamos a pararlo para no ser muy extenso. Y canta en quechua. Para que se despide. Muyi, muyi. Hasta ahí, Kipi, porque se nos va el tiempo. Vamos a dar la paz a tu hermanito nada más. Jovan también. Es un caballero, es un joven. Él es un joven. Ya va a entrar también como adulto. Entonces, Jovan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos con tu hermanita. No, Kipi. Le estoy hablando a tu hermanito Jovan. Es una robota. Entonces, está catenta que los niños le pregunten. Jovan, ¿cómo te llamas? Sí. Mi nombre es Jovan. Tu hermanito robot. Muy bien, Jovan. A ver, un poquito más adelante, Jovan. Adelante. Adelante. Muy bien, Jovan. A ver, para despedirnos un poquito de alemán, Jovan. No sé mucho alemán. Vamos a preguntarle. Mejor en español, porque no hablo mucho alemán. A ver, Kipi ha saludado buenos días en quechua. En alemán. Buenos días. Muy bien. En alemán, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? En alemán, ¿cómo estás? Viquetestia. Viquetestia. Ah, mira. Sí, yo sí hablo alemán, pero lo he hecho perfecto. Un trabalengua para que se despida. Dijo Kutentak, que ya es buenas tardes, porque ya casi bueno. Y dijo también, viquetestia. O sea que, escúchame, hablan quechua. Hablan español. En alemán. En alemán, buenas tardes. Me dicen que ya me corte, que me he emocionado mucho, que ya me pasé en el tiempo, que ya... Bueno, muchísimas gracias. Gracias, gracias. Gracias a Joven, gracias Kipi. Gracias Kipi, gracias Jovan. Gracias Kipi, gracias Jovan. Y gracias también, ¿cómo se llama? La mini Kipi, que estamos terminándolo. Y bueno, esperamos pues que las empresas o las entidades puedan comprarlo o algo así. Y enviar escuelas. Y difundir este proyecto maravilloso. Walter, felicitaciones una vez más. Eres un trome maravilloso. Quiero que te despidas, acá está nuestra cámara. Así que muchísimas gracias. Y esto es Ser Perú. Lo que tú haces es una maravilla. Nos vemos que era un corte y ya volvemos.